Rise and shine, Mr. Freeman, rise and shine. Si Half-Life fue grande, no nos podíamos ni imaginar lo que iba a ser su secuela. En efecto y sin rodeos, hoy estamos aquí para hablar del modélico Half-Life 2, secuela del original, aparecido en el año 2004 junto con la secuela del también prestigioso Counter-Strike, aunque más adelante pudo comprarse en el pack Orange Box junto con Portal y Team Fortress 2, y apareció para consolas como Xbox o Playstation 3. Volvía el hijo prodigio de Valve, su primera y más querida creación. Las secuelas hizo esperar como pocas, pero vaya que mereció la pena. Nos encontramos ante un producto que incluso superó las ya de por sí infladas expectativas que el público tenía de la secuela, y dejó a la audiencia boquiabierta con un sinfín de logros jugabilísticos. Regresábamos con Half-Life 2 a los orígenes, sí, pero esta vez con más de lo que se podía esperar para la época. Quiero decir, casi ningún juego en ese momento podía competir a nivel de calidad conjunta con Half-Life 2, ya que si solamente habláramos de gráficos, en consolas no había prácticamente ningún púgil decente que pudiera batallarlo. El trabajo y esmero de la esperada segunda parte dio sus frutos y nos entregó uno de los mejores videojuegos del nuevo siglo, por lo que sin duda, Valve se coronó. No es que solamente podamos aplaudirles por Half-Life, de hecho fue una retahíla de éxitos tras otro en aquel momento con verdaderas purezas de juegos, pero si nos centramos en las aventuras de Half-Life 2 no hace falta que nos matemos mucho a buscarle virtudes. El juego básicamente habla por sí solo. Retomábamos el control del héroe de la primera entrega, el científico Gordon Freeman, años después de lo sucedido en el primer juego. Pero, ¿qué ocurrió exactamente en el final de este? Aunque fueron muchas cosas las que vimos y nos contaron, el juego se guardó muchas incógnitas que los fans se morían por conocer. Half-Life 2, de hecho, se precia en sugerir más que mostrar de nuevo y en que el propio fanbase se trabaje los sesos para descubrir de nuevo qué demonios está pasando. Pero si tenéis paciencia seguro que os daréis cuenta de cuáles son las respuestas. Porque Valve quiso que muchas cosas cobraran sentido, mientras que muchas otras seguirían siendo un misterio y directamente se abrirían otras nuevas incógnitas. Así pues, lo único que necesitáis saber es que el caos ocurrido en Black Mesa fue la semilla que originó un declive inmenso en el planeta y que ahora nos tocará enmendar de nuevo. Muchas cosas han pasado y los personajes nos hablarán como si lo supiéramos todo. ¿Cómo no deberíamos, si fuimos el héroe de la primera aventura? Cuando en realidad sabremos tan poco como ellos, paradójicamente. Solo nos quedará avanzar y de nuevo, ir construyendo el rompecabezas que se cierne sobre nuestro camino para poder entender qué le ha pasado al mundo, qué son esos Combine, qué ha sido de los Xenianos y en definitiva, cuál es nuestro papel en todo esto y si realmente actuamos por cuenta propia o si trabajamos para alguien. Porque, de hecho, ¿para quién trabajamos? Bueno, en fin, un entuerto muy amplio que al principio parece una locura pero que seguro que te dejará sorprendido en cuanto vayas descubriendo cosas nuevas. Dejando de lado la profunda, aunque confusa, trama, el juego es mucho más que eso, vaya que sí. Como ya he mencionado, los gráficos son algo digno de una medalla. La iluminación, texturas y en definitiva todo lo que conjunta el mapeado y la ambientación son de quitarse el sombrero. Una verdadera pureza técnica que Valve se encargó en perfeccionar al máximo para que pudiéramos disfrutar del mundo de Half-Life y, de hecho, sin necesitar de una máquina muy potente en aquel momento. Cosa que uno de sus principales competidores, Doom 3, no puede decir. Además hay que añadir que introdujeron un sistema de físicas apabullante y de los mejores que ha habido gracias al sistema Havoc donde sentiremos el poder de la gravedad y otros elementos de forma loable en la experiencia de juego pudiendo coger objetos y utilizarlos a nuestro antojo para movernos por el mundo con la pistola de gravedad entre otros detalles como puzles basados en eso. Si a esto le sumamos que la IA del juego es tan maravillosa como el del anterior y, de hecho, mejor, tanto para aliados como para enemigos ofreciendo una variedad de estos de nuevo agradecida está claro que la sensación de jugar Half-Life 2 es única. Tanto el diseño de interiores como el de exteriores es brillante y así sentiremos que estamos ante una gran aventura mayor que la de su predecesor que nos pondrá a prueba en muchos de sus puntos. El abanico de armas es excelente de nuevo y nos ofrece un amplio espectro de objetos de destrucción que son tan entretenidos de usar como útiles. No hace falta que mencione el puntazo que fue conectar Half-Life 2 con el resto de juegos colindantes de la compañía en su momento para ofrecer una experiencia de creación tal y como comenté en el anterior análisis Increíble, donde Garry's Mod ha sido uno de los estandartes de Valve en los últimos años. Así que, si disfrutas de los grandes títulos y quieres tener en tus manos uno de los más laureados está claro que no podrás perderte por nada del mundo Half-Life 2 y sus expansiones. Prepárate para una experiencia de 10 de 10 con uno de los mejores productos jugabilísticos del nuevo siglo. Lo único malo será que cuando acabes querrás creer. ¿En qué? te preguntarás. En... ¿Cuándo coño saldrá Half-Life 3?